Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. Hoy día estamos en lo que llamamos el segundo domingo de resurrección. Y es un domingo donde realmente yo creo que Jesús tiene mucho de enseñarnos. Pero nosotros como humanos muchas veces perdemos de vista lo que el Señor tiene esta semana por nosotros. Venimos tal vez al jueves santo, al viernes santo, al domingo de la resurrección. Pero el segundo domingo de la resurrección, cuando el Cristo resucitado se encuentra con sus discípulos. Ya hemos ido al parque, ya pasó la semana santa, ya nos estamos poniendo atención. Pero yo creo que lo que el Señor tiene hoy es algo tan relevante con nuestras vidas y comienza con la paz. ¿Quién no pide paz en sus vidas? ¿Quién no quiere paz en su corazón? ¿Quién no quiere paz con Dios? ¿Quién no quiere paz con sus hermanos, con su esposo, con sus hijos, con su iglesia? Nosotros estamos deseados de paz en nuestras vidas, pero muchas veces sin la capacidad de entender cómo llegar a esa paz. En el evangelio de Lucas, que fue leído hoy, encontramos un Jesús que entra en las puertas donde están ya sus discípulos, acomodados después de la crucifixión y la resurrección. Y la primera palabra que el Señor le dice es que la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Quiero que en esta mañana abrimos nuestras Biblias del Evangelio de Juan, capítulo 20, que sigue con la misma historia que encontramos en el Evangelio de Lucas, pero Juan lo hace en un relato un poquito más pequeño. Juan, comenzando con el verso 19, está en la página 715 de estas Biblias. Juan 20, comenzando con el verso 19. Pero antes que yo comienzo a leer en el verso 19, pregunto, ¿qué pasó en el verso 18? ¿Con quién estaba hablando el Señor? Con María Magdalena. Eso es el texto tan hermoso, tan bonito, que ella va a la tumba a preparar el cuerpo de Cristo, entra ahí la tumba vacía, ella comienza a hablar con el jardinero, solo para darse cuenta que Él es quién. Él es Jesús. Y es por la forma que le llama por nombre María. Ella se da cuenta que es su Señor. El verso 18 dice, María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Y en el verso 19, ¿dónde encuentra Jesús los discípulos? Multiplicando la palabra que María Magdalena le había dicho, para nada. ¿Dónde están? Encerrados. Encerrados con miedo, ni siquiera con la fortaleza de seguir adelante. Es por eso que creo que el Señor tiene palabra por nosotros hoy día. Porque muchas veces, después de las celebraciones de resurrección, y todas las flores, y toda la música, y toda la alegría, nosotros llegamos a este domingo, y decimos, pero Señor, yo todavía tengo miedo. Todavía, todavía, hay parte de mi vida encerrada, donde no dejo ni a usted mismo, mucho menos los humanos. Y nos preguntamos, ¿qué hacemos? Cuando después de la resurrección, todavía tenemos dolor, todavía tenemos necesidad, todavía no tenemos esa paz completa, que anhelamos. Los discípulos, enllavados, encerrados, en un cuarto, al atardecer de aquel primer día, de la semana, estando reunidos, los discípulos, a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús, y poniéndose en medio de ellos, los saludó, la paz sea con ustedes. No es por nada que compartimos la paz en la iglesia. ¡Qué bendición! La paz sea con ustedes, dice Jesús. Algunas traducciones de eso, dice, no solamente que la puerta estaba cerrada, pero enllavada. Y lo primero que quiero remarcar, es que hay espacios en tu vida, y en la mía, donde las cosas están cerradas. No invitados, nadie a entrar. Un dolor que tiene, que no quiere que nadie sepa. Una lucha que has tenido por años, que no hablas. Un dolor que tenés, una falta de alguien que tenés, que nunca jamás das espacio. Señor, usted no está permitido. O peor, pensamos que estamos dejando afuera solamente las otras personas, pero con esa puerta tan grande, formamos obstáculo aún a Jesús mismo. Pero la buena noticia, de este segundo domingo de resurrección, es que ni una puerta cerrada, ni con llave, puede detener a la fuerza, y la presencia de tu Señor. Y nosotros como personas, como seres humanos, en búsqueda de la sanación, tenemos muchos medios, por lo cual buscamos ser sanados. Vamos a hablar con alguien, vamos a hablar con un pastor, con un consejador, vamos en silencio, a esperar en la meditación, vamos a orar, a clamar al Señor, vamos a estar acompañados, vamos a estar a solas, pero al fin de cuenta, no hay nadie, más que el Señor, que pasa por la puerta cerrada y enllavada, y que no te deja, sin buscar los espacios, espacios, que usted no quisiera que Él fuera. El segundo punto, que Jesús nos trae hoy, es que nosotros a veces, escondemos el nivel de miedo que tenemos, pero el Señor no se engaña, el miedo es el obstáculo, tal vez mayor, en nuestras vidas, y puede ser que con nuestras mentes y corazones, profesamos y creemos, que Cristo ha triunfado, sobre el pecado y la muerte, pero todavía existe el miedo, el miedo que no soy suficiente yo, el miedo que mi vida no va a terminar, como yo quisiera que fuera, el miedo que el éxito que quisiera, por mis hijos, por mi familia, por mi iglesia, por mi proyecto de vida, no va a ser como yo quisiera, el miedo que no tengo el control completo, de mi vida. ¿Y qué hace el Señor, en medio de nuestras miedos? Entra, entra tras la puerta enllavada, nos da la paz de su presencia, que tapa el miedo, que nos mantiene paralizados, Jesús no se asusta por nuestro miedo, ni se asusta por nuestro dolor, más bien aún después, del acto histórico que cambió el mundo, te busca a vos, personalmente, donde estés. La tercera cosa que encontramos, en el evangelio de hoy, es que cuando Jesús, entra, ¿qué hace? Comienza a regañarle a la gente, que discípulo de poca fe, ustedes, ¿dónde estuvieron? Me da risa, pide comida, ¿tiene comida? Le pide comida, y le da un pescado asado, rico. Y luego, simplemente, esté con ellos. En medio de tus miedos, de los espacios, donde no quiere que entre nadie, el Señor te busca. No es que Él espera, que vos le busques a Él, Él te busca, y se pone en frente de vos, y con su gran presencia y poder, simplemente te acompaña. Cuando como María Magdalena, te das cuenta que es Él, Dios mío, que paz más profundo, que puede entrar en mi corazón. En ese texto encontramos, un Señor que nos dice, la paz sea con ustedes. Dígale a alguien ahorita, la paz sea con ustedes. Jesús entra, la paz sea con ustedes. El segundo movimiento de la paz, que quiero enfatizar hoy día, es una paz que ya ha sido logrado, por la acción de Jesucristo. Y créame, esto es una paz que exista, aún si usted y yo tenemos temor. Es una paz ya lograda, por la obra de Jesucristo. Y si tiene el bosquejo de sermón, en sus boletines, voy a repasar esos cinco. El primero habla, de la justificación. La justificación en nuestra salvación, es el hecho que Dios no te ve con ojos, que pueden ver tu pecado. Por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, por el poder de Jesucristo levantarse de la tumba, usted y yo somos justificados por la fe. Y cuando el Señor te ve, no ve tus pecados. Aún somos pecadores. Deja eso entrar. Cuando Dios te ve, hoy, Él no ve tus pecados. ¿Sabe por qué no ve tus pecados? Porque has sido justificado por Jesucristo. Como un juez, como un defensor, como alguien que literalmente, ha borrado tus pecados, y el Señor no te los vea. La paz ha sido logrado, por la obra de Jesucristo. La segunda cosa que ha ocurrido en la cruz, y en la tumba vacía, es que nosotros hemos sido redimidos. Esas son palabras tan grandes, que hablamos en la iglesia, pero yo creo que muchas veces no entendemos ni siquiera lo que estamos diciendo. Primero es que Dios no ve tus pecados por la sangre de Jesucristo. Y créeme, como humanos nosotros vemos los pecados de todo el mundo, menos los nuestros. El Señor ni siquiera los ve. Segundo, somos redimidos. Esa palabra de redención, de ser redimido, significa que vos y yo hemos estado atrapados en una red del pecado que literalmente nos esclaviza. ¿Has sentido esclavizado al pecado en algún momento de tu vida? Que donde sea que intentes salir, si vas por ahí, sale por ahí. Si arreglas esa parte de tu vida, esta parte se va peor. Si intentas mover esas piezas para que se quede medio respuesta, por ahí comienza a moverse. Nosotros como cristianos creemos que no solamente el pecado es una mala decisión de nosotros, pero creemos que por tanto pecado que existe en el mundo desde el comienzo de Adán y Eva, es que nosotros realmente no podemos salir del racismo, de la injusticia, de la violencia, del odio, de la falta de perdón. Y aún ese mismo domingo de resurrección, una familia de Sri Lanka en nuestra iglesia, tan adolorido, ¿por qué? Porque mataron cienes de personas cristianas adorando al Señor en mero día de la resurrección. A propósito, dígame que no es una red, dígame que solamente es una decisión. Estamos esclavizados al pecado. Pero lo lindo de lo que ha hecho Jesucristo es que te ha liberado. Literalmente ha roto, quebrantado las cadenas del pecado. Eso no significa que no vivamos en un mundo que tiene pecado, pero significa que vos y yo no somos esclavos, más bien tenemos una libertad que viene del poder del Espíritu Santo. Y en ese capítulo de Juan 20, después de estar hablándoles, después de mostrarles sus manos y sus pies, después en Lucas de pedirle pescado, en el verso 22, queda el Señor. Sopló sobre ellos y le dicen, recibe el Espíritu Santo. No somos esclavos a ese mundo pecaminoso. No somos indefensos en medio de la violencia, del odio, de la falta de perdón. Si nos duele, si lloramos, si necesitamos ayuda, pero el Señor nos ha redimido. Él es mi Redentor. En el perdón y en el proceso de perdonar como una deuda. En inglés y creo que en español también le dice perdonar una deuda. Una deuda. Digamos que yo ofendo a Sam. Yo digo, hago algo inapropiado. Entonces estoy en deuda. He creado un hueco en su corazón, un hueco en su vida, una mancha, una falta de respeto. Yo estoy en deuda con él. El perdón es simplemente la decisión de Sam decir, yo borro esa deuda. ya no existe. Ya no está esa deuda. Y para hacerlo Sam debe de tener el poder de Dios para llenar ese hueco. Yo borro esa deuda. Muchas veces pensamos que es pura emoción. No me siento que quiero perdonar. No tiene que ver con sentimiento. Tiene que ver con decisión. ¿Qué tal el Señor? Te ha justificado. me ha redimido y ahora nos ha perdonado. Perdonado de tal forma que una paz puede existir porque yo no estoy en deuda constante con Dios por las cosas que yo hago, lo que yo digo y las cosas que no hago ni digo. En el nombre de Jesucristo fue perdonado. En el nombre de Jesucristo ustedes son perdonados. La cuarta cosa, la paz que el Señor logró en la cruz es la reconciliación. Hay palabra que dice si no estamos por Dios estamos en su contra. Si no estamos contribuyendo al reino de Dios estamos en contra. por la cruz de Jesucristo y el poder mostrado en el hecho de vencer hasta la muerte. Nosotros, vos y yo estamos reconciliados con el Señor. Hemos hecho una distancia menos grande por el amor de Dios. antes de ir a la cruz Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos y en Juan 15 Él dice mayor amor no exista que un hombre que da la vida por otro y se la dio. Nada que Él pide en la paz es algo que Él no ha hecho por nosotros ya. Estamos reconciliados con el Señor. Levanta la mano si en algún momento de tu vida has sentido lejos del Señor. Lejos, lejos. Pero la buena noticia de su obra en la cruz es que Él te ha reconciliado. Él ha achicado la distancia. Simplemente tenés que agarrar su mano. Reconciliados estamos y lo último es que estamos adoptados. Has estado en un momento de tu vida sintiendo que no tenés familia, no tenés comunidad, que nadie te comprende, que nadie te ama. ¿Verdad? Y quiero que todo el mundo vea, que todo el mundo ha sentido así. Porque en el momento uno dice, nadie ha sentido así, yo estoy tan sola que nadie entiende. El hecho, la obra de Jesucristo en la cruz por la paz tuya y mía es que ya somos adoptados, hijos y hijas de Dios y no solamente hijos, pero herederos de todo lo que Él ha dado por eso. El Señor dice en Lucas, yo les estoy enviando, yo les estoy enviando porque ya tienen toda mi herencia, toda la paz que yo he hecho en la cruz, es tuya. Váyanse ya a compartirlo con el mundo. Jesús entra en medio de tu miedo, en medio de tus paredes, en medio de tus palabras y está diciendo la paz sea con ustedes. Jesús en su gran obra en la cruz y en la tumba vacía ya ha logrado una paz en el mundo que no le pertenece a ningún acto tuyo más que aceptar lo que Él ha hecho. Lo último de hoy que quiero hablar es que todo eso no es por nada. Él llega donde los discípulos les busca persona por persona les recuerda de quien es Él les da su Espíritu Santo y les envía con propósito. Juan 20 alguien me lea el verso 23 Juan 20 verso 23 a las personas que ustedes Él está hablando con sus discípulos perdonen sus pecados están perdonados y los que ustedes retienen sus pecados los pecados están retenidos Señor yo no quiero esa responsabilidad yo no yo no yo no pedí ese poder Jesús no está jugando eso no es solamente Él apareciendo a sus discípulos Él está diciéndonos a nosotros yo te he dado la paz la paz está en tus manos es de vos si vas a vivir con esa paz o si vas a retener el rencor de ese mundo en el evangelio de Lucas que fue leído Él dice esto es lo que está escrito les explicó que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día y en su nombre se prediquerán el que arrepentimiento y el perdón de los pecados cómo vamos a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados si estamos reteniendo los pecados nosotros mismos cómo vamos a decir te bendigo la paz del Señor sea con usted cuando yo no tengo paz en mi corazón cómo vamos a ser personas que hemos recibido el Espíritu Santo si nosotros nos enllavamos en un cuarto y vivamos en miedo tenemos tarea tenemos tarea y cuando entendemos la magnitud de la paz que Cristo nos ha dado en esa cruz es un llamado más fuerte cada día Señor yo no me puedo detener entonces termino con la tercera sección la paz puede existir en medio de ustedes la paz puede existir en medio de ustedes levante la mano si tiene una relación que está rota una persona de la cual no hables una persona que vas a acostarte en la noche haciendo una lista de sus fallas y una noche tal vez haces correcciones en la lista hoy día ya agarré otro bueno tal vez hoy ya has mejorado aquí pero te voy a sumar dos, tres más ¿quién no hace eso? tenemos relaciones rotos y viviendo en la paz del Señor no es solamente mi paz con el Señor significa mi paz con mis hijos con mi esposo con mi familia con la comunidad eso no significa que todo es perfecto ni que yo tengo control de los demás pero hay cinco pasos que quiero repasar en eso de tener paz en medio de nuestras relaciones y el primero no nos gusta a nadie dice que el compromiso a la relación tiene que comenzar con amor Señor yo quiero comenzar con la lista de fallas no dice el Señor tu base tiene que ser amor un compromiso de amor que no falla no hay amor más grande que un amigo que da su vida por otro no hay un amor más grande que un Dios que dio su vida por nuestra paz entro a esa relación buscando la reconciliación apegándome al amor que el Señor me ha dado segundo la humildad sabe que el dolor nos hace muy arrogante es una forma humana de querer protegernos el amor nos hace el dolor nos hace muy arrogante me ha dolido por lo tanto yo me voy a defender paso dos humíllese humíllese como el Cristo se humilló como el llamado de vernos a nosotros mismos antes de la lista de los pecados de los demás tercero eso es para mí no empuje que sea rápido ay Señor pero yo estoy parada sobre tu amor yo me he humillado y todavía no cambia la relación no cambia la situación no podemos apurar eso por favor que hace el Señor en ese tiempo trabaje trabaje en mí trabaje en el otro trabaje en las circunstancias confiar que la reconciliación que ya vino Dios conmigo se va a dar con la otra persona cuando yo estoy apegada al Señor cuarto pedir perdón y dar perdón te pido perdón por lo que yo te he hecho y si la otra persona responde pidiendo perdón lo acepto no con martillo yo te dije que estabas equivocado no ¿verdad? ¿verdad? no porque ya estoy parada sobre amor humilde y reconociendo mis errores y quinto mi forma de comunicar en ese proceso de reconciliación primero estoy siendo honesto la persona a la cual más mentimos creo yo es la persona con la cual estamos enojados ¿está bien todo mi amor? sí, mi amor todo es bien ¿quieres hablar? no quiero hablar hay algo que debemos de resolver nada que hay que resolver mientras yo estoy tragando 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 sea honesto segundo sea actualizado si alguien te ofende hoy no esperas cuatro meses dejando ese rencor crecer tanto hasta que no lo puede contener si me ofendiste te hablo hoy mañana no en cuatro meses tercero enfrento el problema no la persona yo comienzo a atacar a la otra persona la otra persona se pone defensiva pero si yo comienzo a hablar ¿sabes qué? cuando discutimos y las voces se van elevando yo me siento de tal forma eso es diferente que vos que no podés hablarme sin levantar la voz y último actuar no reaccionar no caes en ese re de esclavitud de pecado actuar en amor no reacciona a la atención parece tonto pero la paz pero la paz del Señor que habla sobre nuestras vidas es una paz viene de una batalla ganada que nunca jamás vos y yo podemos ganar y un llamado a ser enviado a predicar un evangelio de arrepentimiento y de perdón y de practicarlo y sabe que muchas veces en nuestra vida esto me pasó esta semana en una plática con alguien me di cuenta que tengo mucho dolor y algo de rencor no sabía ahora me corresponde hay que perdonar hay que dejar ir porque si no como puedo yo vivir en la paz que el Señor me ofrece ese segundo domingo de resurrección es muy importante porque el mundo sigue quebrantado pero todo ha cambiado porque la paz ha sido ganado por Jesucristo y la invitación extendida a ser instrumentos de esa paz amén yo tengo un amigo que me ama me ama me ama yo tengo un amigo que me ama su nombre es Jesús que me ama que me ama que me ama con su cierto amor que me ama que me ama que me ama con su tierno amor tú tienes un amigo que te ama te ama te ama tú tienes un amigo que te ama su nombre es Jesús que te ama que te ama que te ama con su tierno amor que te ama que te ama que te ama con su tierno amor yo tengo un abogado que me defiende él nunca está ocupado siempre me atiende él nunca pierde un caso todo nos gana todo nos gana si alguno le interesa saber su nombre Jesús se llama si alguno le interesa saber su nombre Jesús se llama otra vez tengo un abogado que me defiende él nunca está ocupado siempre me atiende él nunca pierde un caso todo nos gana si alguno le interesa saber su nombre Jesús se llama si alguno le interesa saber su nombre Jesús se llama yo tengo gozo en mi alma gozo en mi alma gozo en mi alma en mi ser es como río de agua viva río de agua viva río de agua viva en mi ser vamos cantando vamos cantando hasta que baje el poder vamos cantando hasta que baje el poder oh gloria a Dios oh gloria a él vamos cantando hasta que baje el poder yo tengo gozo en mi alma gozo en mi alma gozo en mi alma en mi ser es como río de agua viva río de agua viva río de agua viva río de agua viva en mi ser yo tengo un amigo que me ama me ama me ama yo tengo un amigo que me ama su nombre es Jesús que me ama que me ama que me ama con su tierno amor que me ama que me ama que me ama que me ama con su tierno amor tú tienes un amigo que te ama te ama te ama tú tienes un amigo que te ama Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor